¡Hola a todos! ¡Soy esto es un novio! Esta vez de Sonic.es The Spirit of Hell Run 1 Y hace... más o menos unos 2-3 días que no he traído este juego y se preguntan por qué es Porque está intentando sacar el final de Eggman Y ya esta va a ser la última oportunidad que le de y si no lo consigo lo voy a dejar directamente Porque es que llevo muchísimo tiempo intentando hacerlo, pero bueno He descubierto varias cosas, voy a elegir Paul Chill En lo cual es totalmente inútil porque voy a morir, pero bueno Voy a saltar todas las cinemáticas, menos las de Eggman, lógicamente Y es que el problema de la parte de Eggman que hay Es que hay que aprenderse un camino de memoria Y no me lo puedo aprender porque no me lo puedo superar Y cuando veo una guía, la guía es muy complicada también Básicamente voy a ir por las vidas que sé dónde hay Hay una ahí arriba Pero primero voy a ir por esta Vamos a seguir por esta vida Y ahora volvamos hacia atrás y hay que subir ahí arriba Básicamente Para subir ahí hay que usar esto Esa plataforma hay que voy a poder ir dando vueltas Ahí está Ahora bajamos del otro lado, creo Así bueno, que vuelva, que vuelva Entra perfecto No recuerdo muy bien, pero estaba en uno de los dos Creo que estaba en este Bueno, arriba Ok, subimos Y con esto no va a llevar una vida Creo, ¿no? Sí, creo que estaba por ese lado Sí, ahí está Estas son las vidas que recuerdo de que son Básicamente, son dos vidas Y luego hay una con Tales también Pero bueno Vamos a saltar todas las cinemáticas Porque no las necesito ver Las he visto ya demasiadas veces Así que, bueno Ok Vamos a ir directamente Con Tales hay una vida en la Angel Song Básicamente, bueno Bueno, en Angel y en Ixhan Básicamente Ok, como no quiero sacar Ningún final con Tales Voy a dejarlo ir, lógicamente Y tampoco voy a hablar los textos Realmente Voy a hablar un poco por encima Básicamente porque ¿Qué ha sucedido aquí? Tengo que encontrar a Sonic Como rápido que posible El final con Eggman No sé si lo voy a poder sacar Porque es muy complicado Es muy... Hay que aprenderse una ruta concreta Básicamente Oiga Vean la guía que se vea Básicamente siempre son Son iguales realmente Exactamente iguales Son todas las O sea, son Exactamente iguales Todas las Cinemáticas Cinemáticas, no Las Un sitio de este Básicamente No recuerdo el nombre ahora Las ¿Cómo se le dicen? Cinemáticas, no O sea, las Cosas estas Que no me sale el nombre El camino Básicamente Es O sea, las guías Todos los caminos Son los mismos Básicamente O sea, que Toman el mismo camino Aunque puede que se modifique Un poco Con un salto Cualquier cosa así Pero Básicamente Hay que Hay que hacerlo Bien Realmente Hay que Hay que saber Qué hay que hacer Básicamente Por lo que Por eso más que nada Creo que no me lo voy a poder pasar Pero bueno Para conseguir La vida Que hay una vida Con Tails Que es donde está Hay que Ok Hay que volar Básicamente Hay que irse Porque no agarramos El anillo verde Así que Nos vamos volando Y Que sea lo que tal Que ha pasado Básicamente En una parte Al principio Parece que hay una Bajada para morir Básicamente Y yo Como quería Quería hacerlo más Conseguirlo rápido Quería bajar Básicamente Bajamos acá Y hay una vida Básicamente Y ya no hay nada Básicamente Es que Estuve investigando La zona Básicamente Esta zona Por si había algo Importante Pero Aparte de esa vida No hay nada Mucho más importante Hay otra vida ahí Perfecto No sabía que estaba esta vida Pero por subir mucho La encontré Ok Quiero ver qué pasa Si en esta parte No corro O bueno Vuelvo para atrás Mejor dicho Quiero ver qué pasa Ok Vamos a mover para atrás A ver Supongo que nos agarrará Sonic ¿No? Supongo Ok Si nos agarró Ok Ah este pasa como En Sonic.exe Común y corriente ¿No? Si Eres demasiado lento ¿Quieres intentarlo de nuevo? Ok Supongo que Lógicamente Es como si Correamos muy lento Y no podíamos escapar Pero bueno Con Knuckles No son de vida Porque tampoco Lo he estado Observando mucho Pero bueno Vamos a avanzar Directamente No puedes correr Puedes correr Pero no puedes esconderte Básicamente Bueno No puedes correr Y no puedes esconderte Básicamente Yo lo veo así Realmente Supongo que En parte tiene sentido Porque con Knuckles Intentamos correr Pero no lo conseguimos Básicamente Y nos agarra Una ilusión Y bla bla Ahora si volvemos Para atrás Está el anillo verde Pero lógicamente No lo voy a buscar Quiero directa El anillo verde No el anillo negro Pero como no lo necesito Para absolutamente nada Vamos a avanzar Únicamente Y que sea algo Que te hagan que pasar Realmente Aunque bueno Voy a morir De una forma muy Pro Básicamente Muy pro Gamer Y voy a tener 19 vidas Para gastarlas En En Eggman Básicamente Voy a tener 19 vidas Para gastar en Eggman Si no lo consigo Voy a subir este capítulo Realmente Y seguramente Sea el último A no ser que pueda sacar Un final más Con Knuckles y Tails Aunque no lo sé Pero Si no lo puedo conseguir Con Eggman Básicamente Voy a Voy a Dejarlo ahí Y esta es la forma Más pro de morir Ya está Literal Así Y ya Directo Ahora no vamos a continuar Vamos a dejar que Nos atrape Sonic Que gastará ahí Con Eggman Si le damos a continuar Básicamente Creo que más de una vez Lo hemos visto Que va corriendo Directamente el anillo Y ya directamente Va corriendo el anillo Y ya está En cambio Si no Cierra los ojos Y desaparece todo Que queda ahí Y ahora sí Cuántas almas Para jugar un poco más Puedes Agregar No sé Muy bien Pero bueno Puedes aceptar O no sé Lo que voy a dejar Las cinemáticas De Eggman Básicamente Aunque no me lo vaya a superar Porque Le digo ya Es muy complicado Realmente Yo pensaba que Conté Y eso era difícil Pero bueno Ese estúpido Hedgehog Está en mi base Robots Encuentren este Mi sense Que no sé qué significa Ustedes tres Síganme Y con el dedito A la carga Ok Ahora solamente Tenemos que Juntar al anillo Ah Este es un Juntar roto No tengo opción Pero lo usaré Básicamente Ahora tenemos que conseguir Anillo negro Que No es muy difícil Encontrarlo realmente Así que bueno Vamos a avanzar Así que bueno Ok Puedo moverme Ok Tate 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 Mantente lejos De Sonic Si doctor Y Ya está Ok No creo que me lo vaya a conseguir pasar Pero si ustedes quieren que traiga el El round 2 Básicamente que sería el segundo juego Lógicamente lo traeré Aunque eso depende Depende un poco de ustedes Lógicamente si no quieren que lo traiga No lo traeré Ok Básicamente el anillo negro está al cabo Ahí está Lo ven En cambio Cuando empezamos la partida no está Básicamente por si se preguntan No está Así que es obligatorio Así o así subir Para luego bajar Ok Si llegué perfecto Básicamente No creo que me lo vaya a pasar Pero en cambio si me lo paso Va a ser Increíblemente bueno Pero no creo básicamente Más que nada van a ver por qué Porque la parte hard Que es la última parte En la que hay que escapar únicamente Es muy complicada realmente Es muy complicada Más que nada porque hay que correr mucho Básicamente hay que Hay que correr de Sony Que va a estar por ahí siguiéndonos Y es bastante complicado la verdad Bastante pero bastante complicado Así que Más que nada por eso Ok Porque se preguntan Acá cae el suelo Pero no hay nada O sea hay unas trampolinas que no suben Y ya está Ok Vamos a ir saltando así Y vamos corriendo Corre, corre Ok Aparece Sonic Y bla 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 Sonic Y ya está Corre Eggman Huye Y le cerra la puerta Una puerta Que dura 30 segundos Esta puerta Bueno No es que dure Sino que Sonic La atraviesa en 30 segundos Ok A avanzar Y ahora A ver si no No fracaso de nuevo Ok Aunque esta parte De Fico me la aprendí Bastante bien Como pueden ver Ok 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 se buggea el juego ahí Básicamente hay algunos momentos En que se buggea Pero bueno Ok perfecto Básicamente Estuve a un segundo De perder ahí Pero No perdí Lo cual está bien Sonic Que está aquí En algún lugar ¿A qué están esperando? Vamos ahora No No puedo arriesgarme A quedarme solo Si lo destruye A todos ustedes A ver Tenemos que enviar A la Scratch Encounter Para indicarnos Con Metal Sonic Así que Scratch Grunder Destruyen a Sonic Metal Sonic Sígueme Y se van ahí A la carga Aunque no duran nada Pero Si intento Ok Y ahora va a llegar Sonic Super contento Y Metal Sonic Me va a proteger Básicamente Así que Corre Corre Ah Te estás intentando Jugar conmigo Doctor Ok Agarraré tu corazón Tu latín de corazón Y el de tu cuerpo Sin vida Sonic Metal Sonic Ataca Y ahora Lo para Y yo me voy Y ahora destruye Metal Sonic Y me tira Básicamente Ok Así que bueno Esperemos a caer Y que sea lo que tenga que pasar Y ya está Básicamente Ahora viene La parte final Antes Del Big Ring Básicamente Del Gran Anillo O del Master Ring Que es escapar Básicamente Hay que escapar ¿Dónde estoy? Bueno Hay que escapar Como con todos Yo necesito encontrar Una forma De escapar De esta cueva Básicamente Ahora viene Lo complicado Que es la parte Esta Básicamente En esta parte Que Hay que acordarse De qué hacer Por ejemplo Yo no recuerdo Muy bien Pero Ok Ahí abajo Hay unas espinas Básicamente Por si se puede gustar Ok Ahora nos dejamos caer Y se hicimos en este Ahí está Acámosla Se pone un escudo Ok Y ahora Hay que subir ahí Que no Hay Se puede ir por abajo También Hay varios caminos Para ir Pero lo mejor Es ir por Por este Básicamente Es el camino Que más conozco Así que Ok Subimos Ok Sube Sube Perfecto Ok Ahora podemos hacer dos cosas O esperar a cargar los escudos Para avanzar O Avanzar directamente Así que No estoy a esperar Lógicamente Puedo mirar hacia abajo Y mirar hacia arriba Si nos interesa Básicamente Ahora cuando se carguen Perfecto Perfecto Ok Básicamente Tenemos que Avanzar No como lo que me pasa ahí Ok Tengo la pantalla Ahí está Perfecto Básicamente Hay que hacer lo que no hice Y se pone la pantalla Así cada vez que muero No sé por qué Pero en esta parte Solamente cuando pongo La pantalla así Bueno cuando muero Se pone la pantalla así Básicamente Ahí les he mostrado Lo que no había que hacer realmente Había que Dejarse bajar Bueno dejarse caer Mejor dicho Pero como saben Que yo soy un fail Realmente siempre hago Las cosas mal Así que Discúlpenme por eso Ok Básicamente esta es la forma Más fácil de cruzar Bueno Luego de unos cuantos Miles de intentos Se reconoce la zona un poco Pero bueno La zona media El problema que tiene La zona media Es que Bueno Van a ver Cuando avancemos Un poco más Ok Perfecto Avanza Ok Bueno ahora esperamos Un poco Aunque creo que puedo Bajar a este lado No, no podía Básicamente Cuando llegue a la zona Hard Realmente van a entender Por qué no recuerdo Bueno Si quieren ver la pantalla Esta es así Eggman corriendo Y si vamos a Enter Vuela Si dejamos que pase el tiempo Nos atrapa Sonic Y nos corta la mitad Así que Bueno Tengo 16 vidas Cuando llegue a la zona Hard Van a entender Por qué no recuerdo La zona media Van a entenderlo Así que Ustedes solamente esperen Ok Pero bueno La zona easy Es muy sencilla Realmente Solamente avanzar un poco Ok Perfecto Puedo subir así nomás Así loco Creo que ahí está bien Perfecto Ok Corre 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 Que tengo 5 segundos De escudo Perfecto Y ahora tenemos que esperar Porque hay un cosito ahí Que tenía que haber mirado Así Como pueden ver Y se preguntan ¿Qué es eso de Sonic? No es un gas Eso es Sonic Realmente Ok Yo tengo que sacar el rápido Que hay unos Enemigos Ok Básicamente Hay que Hay que hacer algunas Otras cositas Y ahora tenemos que subir Y volar hacia la derecha Sube Sube Salta Perfecto Ahora hay que ir hacia ahí Y subir Ok Hay que intentar hacerlo rápido Básicamente Hay que intentar hacerlo rápido Ok Ahora tenemos que Cargar el escudo Porque si tocamos eso Morimos Así que Esperemos Oh oh Ok No No podía hacer nada Básicamente Ese también es un problema De la zona media De los Cositos esos Que si nos atrapan Pasa esa cinemática Básicamente El problema de Eggman Es que hay que O sea No es como por ejemplo Con Tails o con Knuckles Que Puede verse el camino Que hay que seguir En cambio Con Eggman Básicamente Hay que tenerlo Conocido el camino O sea El de la zona Easy No es complicado El de la zona Medio Más o menos Y el de la zona Hard Debe ser más complicado Van a ver por qué Si es que logro llegar Ok Si no lo consigo Seguramente le vaya a poner Intento número Mil y pico Básicamente fallado O algo así Básicamente como diciendo Llevo mucho tiempo Intentando superarlo Ok Voy a esperar en este lugar Más que nada Porque En la zona Easy Parece que no me sigue nada Creo que no me sigue nada Así que Simplemente esperemos Y espero llegar Con 15 vidas Realmente Espero Otra cosa Es que llegue Con 15 vidas Pero bueno Espero llegar Con 15 vidas Ok Perfecto Ahora bajamos Hacia en la izquierda A tener que pegar De izquierda Y Continuamos avanzando Ok Saltamos ahí Y ahora saltamos Hacia la derecha Ok Perfecto Ok Ahora Lo bueno Es que podemos subir Mientras esperamos Que se recargue el escudo Ojalá está bien Ok Lo mejor Es tener los escudos Siempre recargados Básicamente Por Para que ya vimos Lo que pasó antes Ok Básicamente Ahora tenemos que subir Subir acá Y correr Ok Corre 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 Ok Ahora tenemos que Subir por ahí En este lugar Esperar y cargar Y correr Ok Básicamente Hay que Hay que avanzar Por ahí Este lugar Ok Hay que tener cuidado De no caerse Ok Y hay que ir Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Básicamente Porque Hay que llegar Hasta una zona Básicamente Me caí Creo que puedo llegar Creo que puedo llegar Aunque necesito el escudo Creo Corre Corre Salta No estoy muerto 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 No Llegué 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 Ok Lo he superado La primera Se me va a pequeñar La pantalla Pero bueno He superado la primera Por alguna razón Les juro que estoy Con el corrección a mil Un anillo gigante No tengo elección Esta es la única manera De escapar Básicamente Ignorando que se me pone Así la pantalla Por la parte de Eggman Que no sé muy bien Por qué es Es horrible Básicamente Tengo que hacer grande La pantalla Porque si no El problema es que no veo Básicamente El problema es que no veo Ahí está Ok Ahí tenemos que ir A la Master Emerald Supongo El palacio oculto Ah Yo recuerdo este lugar Este lugar Yo lo he hecho Para robar la Master Emerald Ok No sé muy bien Qué que hacer Porque realmente Lo único que he visto De una guía Es ese lugar Ok Básicamente No sé cómo lo he superado Pero lo he superado Así que Voy a Voy a verme una Voy a verme una guía Realmente Para saber Cómo sacar el final En solitario Lógicamente Cuando llegue A lo que Tengo que llegar Después no morirme Por caerme Ok Ok Estoy medio perdido Realmente Porque no sé Qué hay que hacer O sea Estoy Medio avanzando A lo loco Como con todos Ok Lo bueno es que En este lugar No puedo morir Creo Básicamente No puedo morir Ok No puedo subir No subí Ok Sube Perfecto Estoy Casi a sal Sube Perfecto Supongo que si me caigo No voy a morir Pero tampoco lo quiero Comprobar Así que Dije que no lo quiero Comprobar Así que no me obliguen A hacerlo Se imaginan que me caigo Y me muero En el En el mundo seguro O sea Ni siquiera Hace falta que me mate Sony Realmente me mato solo No Necesito que caiga Baja 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 Ahí está Perfecto Ok Ok Vamos a esperar A que llegue Ahí está Ok Pero si puedo subir Ok Esperamos Al Ese cosito Ahí está Ok Ok Hay algo ahí Switch preset O sea Como que tocamos El botón ¿No? Venga ahí Ah ok No muero No muero Menos mal Menos mal Pensé que iba a morir Si caía Pero parece que no Ok Si se preguntan Que estoy haciendo No lo sé Ni siquiera yo lo sé Realmente Estoy medio avanzando Lo loco Porque no he visto Una guía De lo que había que hacer En esta parte Realmente Estoy medio avanzando Lo loco Así que Si manqueo mucho Es Ya saben Porque Ok Por favor Si conocen el juego No me estén gritando A la pantalla Diciendo Estás yendo mal Es hacia la derecha Es a la izquierda No griten a la pantalla Realmente No No es mi culpa No saber el camino Es mi culpa No querer ver Una guía De este lugar Ok Ok ¿Dónde se supone Que tengo que ir ahora? ¿Hacia arriba? Ok Voy a preparar esto No, no Hacia arriba no es Aunque no sé Hacia la derecha Supongo ¿No? Hay un botón Ahí hay un botón Ahí lo ven Ahí abajo hay un botón Ok Me bugeé Ahí está Ok Me había bugeado un segundo Y no No tengo que ir con el trampolín Ok Simplemente bajar así Ok Bueno, así puedo subir Perfecto Ok Tocamos dos botones Que no sé qué hacen Pero tocamos dos botones Ah, se abrió ahí Se abrió ahí Se abrió ahí Se abrió ahí Ok, ahora bajemos Esto me va a llevar A la más tres ¿No? Supongo Ok, perfecto Un camino verde Corramos Corramos Ok O sea, si se dan cuenta Con Eggman Es complicado Realmente Es bastante Bastante complicado Ok Y como tenemos El anillo oscuro Me va a servir ¿Qué pone? Más que no está aquí Yo voy a usar La Master S.M.A. Para teleportarme A mi Sky Base Ok Yo tengo robots Con Sonic Que no puede Contraer Contraer Yo sé Y son muy Grandes ¿Qué está pasando? Ok, le voy a mostrar Ahora lo que Lo que pasó Con Sonic Y bla 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 Ok Pero quiero poner Pantalla más grande Ahí está, perfecto Aunque se va a chicar De nuevo la pantalla Y es bastante molesto Que se vaya chicando La pantalla A cada dos segundos Pero bueno Ok, tengo que acostumbrarme A esto Ok Además, el Master S.M.A. También está diciendo Que Sonic Ha sido poseído Por un demonio O algo Ok Bueno, yo necesito Ir a mi Sky Base Así que Master S.M.A. Teleporta a mi Sky Base Por favor Ok Ya se va a chicar La pantalla Estoy seguro Se hachicó Ok Esta es la Sky Base más alta El demonio Nunca me encontrará Aquí arriba Bueno, bueno, bueno El villano Ha sobrevivido Pero los dos héroes Están muertos La historia termina Ahora Pero el anillo negro Mazalón Yo puedo ayudar Que con mi ayuda Tú podrás ser El rey del mundo Ok Tú no puedes ayudarme Tú puedes ayudarme Con tu muerte Pero el anillo negro Me salvó La vida Ok Y ahora Se imaginan que termina ahí Directamente Y no hay más Ok La Sky Base Básicamente La Sky Base Pausa 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 Quiero pausar Quiero pausar Pausa Pausa Voy a Buscar una guía Porque Tengo Sí, tengo 15 vidas Pero Ya sabemos lo que pasó Con Tails Morimos más de 40 veces Ya vimos lo que pasó Con Knuckles Morimos más de 50 veces Y ahora que va a pasar Vamos a morir Más de 60 veces Y lógicamente No voy a Lo que pasó ahí Fue pura suerte Los digo desde ya Fue pura suerte Así que Voy a ver una guía De cómo pasar esta parte Y cuando Vea más o menos Lo que hay que hacer Volveré Así que Un segundo para ustedes Y unos minutitos para mí Así que Hasta ahora Bueno chicos Se ha vuelto He visto una guía Y es una locura O sea Hay que ir mucho hacia la derecha Y Sonic nos va a estar Como pegando Y ahí tenemos un anillo Y poco más realmente Y he visto También una vida Por este lado Hay una vida Y tenemos que correr Mucho hacia la derecha Y tener cuidado con Sonic Que va a estar Haciendo de la suya Como pueden ver Pero hay que Hay que Hay que avanzar Básicamente Y tener cuidado con Sonic Realmente Y tratar de no caerse Básicamente Hay que tratar de no caerse Ok Básicamente Hay que guardar ese anillo Como si fuera Es porque literalmente Es nuestra única Es nuestra única vida El anillo Y morí Morí porque me pasé Ok no Morí Morí Ok no había muerto No había muerto Pero morí ahora Porque me caí Ok pensé que había muerto Ahí pero no Ok Ah directamente Me vuelvo acá Ok Quiero ver ¿Estará la vida detrás de nuevo? Si estará la vida O sea En otras palabras Tengo vidas infinitas En esta parte Ok Agarramos el anillo Era corremos Ahí está Perfecto Ok Perfecto Preparamos y Corremos Ok me caí Bueno no importa Creo que puedo sobrevivir Ok Esta parte hay que bajar Un poco por este lado Ok creo que he morido Dos veces no Ok creo que morí Dos veces ahí Ok esto está Es muy OP realmente O sea es como tener Una vida infinita Básicamente Ok básicamente Estoy manqueando Porque la guía Realmente La he visto Una única vez Más que nada Porque Iba a verme Veinte veces la guía Para saber Cómo hacer el camino Este Ok Me bugeé Me bugeé Me bugeé Me bugeé Miren esto No me puedo mover Me bugeé O sea Morí por un bug O sea En ese momento Morí por un bug O sea Eggman está muy bugeado Realmente Eggman está muy Pero muy bugeado Me puedo mover Ahora sí Básicamente lo que pasa Es que como Como que se bugea Como El juego Ahí por ejemplo Miren Ok no me podía mover Y me pude mover Cuando me pegó Básicamente El anillo Ahí está perfecto Ok Y se tira El problema Se tira Hace lo que le da la gana Ok Ahora sí Bueno me caí Pero bueno Podemos ir por ahí Así que Ok Así que bueno Me bugeé de nuevo Miren eso Ok miren Miren esa velocidad Ok ahí me desbugeé O sea Es como que se bugea Eggman Por alguna razón Se bugea como El jetpack Básicamente Como que detecta Como que sigue Como que está saltando O algo así Ok Esta parte Si se sube rápido El anillo no se pierde Pero hay que Tener velocidad Ahí está Ok Ok Ahora Simplemente Bajemos hacia la derecha Ok Lleguemos hasta la pared Y bajemos un poquito Para este lado Ok Por ahí no Si Ok Pero por qué Me morí Se movió el juego Miren esto O sea ven Hay muchas veces Que el juego se bugea Realmente Bueno No es que se bugea el juego Sino que Eggman Se bugea en sí Ok No quiero hacer cortes Básicamente Para que vean Lo que realmente Estoy sufriendo con esto Me deshubie de nuevo Ahí está Me deshubie Porque puedo avanzar Ok Perfecto Ok Vamos Esperemos a Sonic Y Ok Perfecto Ok Ahora hay que subir por ahí Así que Esperemos a Sonic Ahí Bueno Esperemos a Sonic A que siga Y avancemos Ok Básicamente Si esperamos a Sonic Podemos hacerlo Bastante bien Ok Perfecto Vuela 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 Pequeño Eggman Vuela Ok Ostra dosis Ok Creo que Lo hice mal Ven plataformita Ahí está Perfecto Ok Estoy muertísimo Creo Ok No Estoy vivo Pero perdí el anillo Me bugeé Me bugeé Estoy bugeado Miren Estoy bugeado O sea No me puedo mover Ok Ahora sí Me puedo mover Me pone muy nervioso Eggman Les juro Me pone muy nervioso Estoy bien Si ustedes realmente No me creen Que Eggman está bugeado Si realmente no me creen Intenten jugarlo ustedes Intenten llegar hasta esta parte Y van a entender Lo que Realmente Eggman O sea Que no estoy mankeando yo Realmente Eggman está mal Ok Mi anillo Lo perdí ¿No? Si lo perdí Ok Básicamente estoy muerto Ya Voy a morir Dentro de muy poquito Así que Si quieren ver Mi sufrimiento Sigan mirando Y si no quieren ver Mi sufrimiento Ya pueden ir Estirando Y ir saltando A la siguiente parte Ok Pero bueno Corre 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 Salta Salta Ok Ok No he muerto Ahí Por alguna razón No he muerto Pero bueno Ok Esperemos un poquito Y Ahí está Perfecto Ahora tengo que esperar La otra cosita Ahí está Vamos Ok Corre Vuela 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 No sé dónde estoy Pero vuela 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 Ok Voy a esperar a Sonic A este lado Y ahora saltamos ahí Perfecto Corre Corre Ok no debería estar muy lejos Ok tengo que esperar A la plataforma Así que Vuela Vuela Perfecto Ok Ok En este momento No podía hacer nada Básicamente Estaba muerto Ya porque no tenía anillo Y no podía hacer nada Pero bueno Aunque dure 50 minutos Voy a dejar solamente la parte de Eggman Para que vean lo que realmente estoy sufriendo Voy a dejar por eso Si no la asaltaría Lógicamente O sea para que ustedes vean que realmente estoy sufriendo Y esto sí que realmente cuesta hacerlo O sea que no es Por ejemplo Ah lo hizo en En 10 minutos No Voy a dejarlo completa Completamente Voy a dejar toda la parte de Eggman Así que Espero que Que sufran conmigo Y no sufra yo solo Espero que Que sufran conmigo realmente Todo que estoy sufriendo yo Que lo sufran ustedes también Ok O sea no lo digo de mala manera Si no de De friends De best friends Ok Esperemos al A Sonic Y Tengo que subirme si o si a la plataforma Porque no creo Corre Corre Plataformita Corre Corre Ok Perfecto Vuela 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 Dr. Eggman Vuela mucho Mal Mal Ok Bueno Al menos estoy vivo Y eso es lo que importa Estoy vivo Estoy muerto Ok En esa parte En una guía que había visto De Sunfire Como la última vez En esa parte de ahí Perdí el anillo Realmente la perdió En esa parte de ahí Y lo consiguió igual O sea Con 16 vidas Porque agarro esa Ok Voy a perder el anillo Pero Lo puedo recuperar Ok Me había quedado Hubiado ahí un segundo Ok Pero bueno No importa Ok Uff Ok No es complicado esto O sea Me toca hacer la idea De que De que esto es muy sencillo Realmente Esto es como Un tutorial Es muy sencillo Tengo que hacerme esa idea Para que se me haga más fácil Ok Voy a perder El anillo Me bugeé Miren eso Estaba haciendo El moonwalk Que estaba haciendo O sea Eggman estaba haciendo El moonwalk Pero No podía hacer nada más Que el moonwalk En ese momento Es lo que odio de Eggman O sea El J-Pack Que estaba muy bugeado Como en algunas partes Con Tails O con Knuckle Que se bugean también Pero en cambio Con Eggman El bug es doloroso Realmente Te hace morir No es como con Tails Por ejemplo Que bueno Se queda volando Un poquito Y ni problema Pero en cambio Con Eggman Realmente Si se bugea el J-Pack Que está Ya está Fin de partida Realmente Ok Bueno Corramos Corramos Ok Hay que volar mucho Ok Perfecto Creo que por ahí Debe que ya está Ok Si Vamos a esperar al Sonic Y esperemos la plataforma de nuevo Ok Perfecto Ahora esperemos ir Subamos Corre plataformita Ahí está Perfecto Ok No solamente volemos Si vamos volando así No debería haber problema Porque no nos puede alcanzar Sube Sube Pero sube Ok Voy a estarlo acá Y cuando llegue Voy a saltar a la derecha Baja 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 Ok Voy a esperar al Sonic Para correr Perfecto Me caí Estoy muerto No tuve que haber corrido No Voy a morir en terrible sufrimiento Porque había que llegar Una parte de arriba Había que agarrar una nave O algo así Voy a morir Pero voy a morir con estilo ¿Estamos volando? No estamos volando Estamos cayendo Con estilo Ok Sigue volando Eggman Bueno Sigue cayendo con estilo Eggman Aunque no sirve Aunque no sirve absolutamente nada Ok Voy a morir Voy a morir Y morí Bueno Nota mental Esto no es la parte hard Nota mental Ok Luego tengo que ver Que más sigue la guía realmente Porque no he visto más de la guía Para no spoilearme Aunque a este punto Ya no importa realmente Que me spoileo O sea Con tal de pasármelo Ya voy a ser feliz Me buggeé Ok Ya me buggeé Perfecto Corre Corre O no Mejor dicho Camina Camina Eggman Ok Perfecto Saltamos Y Ahora volvemos para atrás un poquito Y volvemos para adelante Ok ¿Se imaginan a la persona Que se lo pasó por primera vez A este juego? O sea Yo me imagino O sea ¿Cuál debería ser La cara de esa persona Al saber que pudo superar Todo este juego realmente? ¿Cuál debería haber sido su cara? ¿Cuál se imaginan ustedes? ¿Una cara de sorpresa? ¿Una cara de Ya sabía que lo iba a superar? Yo creo que habrá sido una cara de Diciendo No puede ser No me la creo Esto no me la Esto no me lo creo Una cara así me imagino Yo que tendría que tener a la persona Ok Bueno Esperamos al Sonic Y Ok Bueno chicos He vuelto Por si se pregunta Que ha pasado Es que me he ido a comer Es que tenía mucha hambre Y estuve muy nervioso Y me he visto una parte de la guía Y me he perdido Porque no sabían que parte estaba Me daba Me daba Flojera Mirarme la La guía entera Así que Básicamente voy a seguir un poco Instinto Así que Bueno avancemos Ok Casi perfecto Bueno El anillo lo tenemos Y es lo que importa Ok Básicamente ahora hay que Hay que tener cuidado De no caerse por ese lado Y creo que he perdido Porque no puedo volver a pasar Por todo lo que pasé Ok Hay una plataforma Ahí Ok pero Pero que Va a ser para el otro lado Ok Se queda buggeado Me molesta mucho eso Que se quede buggeado Me pone muy nervioso Ok voy a perder el anillo Pero Yo me tiro para recuperar Mi vida Literalmente Es mi vida el anillo O sea Ese anillo lo significa Todo para mi Y he muerto Me he buggeado Miren esto Bueno Por si el creador Llega a ver este video Lo cual dudo Pero bueno Si llega a ver este video Por favor Arregla Eggman Que ya un buen rato Ahí de Miren esto Me he buggeado Me he buggeado Ok el anillo El anillo Perfecto Lo agarré Ok Las probabilidades De que pasara eso Eran casi nulas Pero de igual De alguna forma Lo conseguí recuperar Así que Como que tengo Mis probabilidades Son bastante altas En todos Menos en Sobrevivir Con Eggman En eso En eso En eso En mi core Son muy bajas Pero Gracias a A una vida ilimitada Puedo sobrevivir Ok No sé que pasó Ahí que fue como Que agarró Un impulso extra De velocidad O algo así Ok Sube Sube Eggman Perfecto Estoy arriba de nuevo Esperemos a Sonic Y Que pase lo que te ha que pasar Ok Bueno Esperemos la plataforma Así que tenemos que esperar A Sonic de nuevo Pero bueno La plataforma Es la plataforma A troll le llaman Y Y se espera que A que pase A que Sonic Este llegando Para pasar Ok Perfecto Vamos para arriba Vamos para arriba Únicamente Vamos para arriba Que todo es mejor Si vamos muy alto Realmente Todo es mucho mejor Baja 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 Ok Esperemos a Sonic Y avancemos Ok Perfecto Estoy donde antes Estoy donde antes Ok Voy a esperarlo ahí Y Perfecto Ok Cuando pasa eso es Hermoso Les juro Ok Ok Avancemos Únicamente Ok Esta vez No me caigo Ok No me he caído Ok Voy a esperar a Sonic Básicamente Básicamente Esto trata de Es de paciencia Básicamente Ok Esta parte Había que hacer así Ahora Ok Hay que hacer así Y ya está Superado Corre Corre Superado Ok Se me hizo pequeña pantalla Corre Bueno Si no sabes lo que pasó Se acaba de subir a la nave Y ya Ahí va Se fue la nave Y no he visto más Ahora tengo que ver Otra parte de la guía Para saber Que es lo que tengo que hacer Energía 5 Pausa 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 Quiero pausar Pausa Ok La música sigue Pero bueno Voy a ver Otros pedazos de la guía Básicamente Voy a decir realmente Porque no quiero morir Es el problema No quiero morir Así que bueno Voy a hacer Una pequeña y pequeña corte Y voy a ver Lo que sigue guía Así que Voy a corte para ustedes Así que Hasta ahora Acabo de ver No una No dos Acabo de ver Tres guías Para ver Lo que había que hacer Porque no entendía Muy bien lo que había que hacer Pero básicamente Es una batalla contra Sonic Como la de Tails Pero con el botón Se disparamos Básicamente Vamos a estar disparando Constantemente Y tenemos que eliminar a Sonic Así que Vamos a intentarlo Hay que esquivar Todos los ataques de Sonic Que son bastante Jodidos Ok Que viene Que viene Ahí está Perfecto Ahora hay que subir Ok Sonic va a venir para abajo Ahora hay que bajar Ahí está Lo más abajo que se puede Y tratar de Hay que tratar de eliminar a Sonic Básicamente Porque luego va a haber Un ataque muy complicado Al final Y así que hay que tratar De eliminarlo Lo más rápido posible Porque ahora va a venir Con un ataque Súper complicado De esquivar Ahora es Tiempo de mi ataque Final Van a ver lo que pasa Ahora Realmente va a venir Va a empezar a liar Bonitas Ok Y la energía De ahí arriba Es nuestra vida Realmente Y eliminado Perfecto Ok Quiero subir la pantalla Ok Me costó mucho menos La batalla final Que toda la partida De Eggman Por alguna razón Desconocida Tendría que ser al contrario Pero bueno Ok Voy a andar A ser más grande Y está Y miramos Al horizonte Como de costumbre La movies está corrompida Pero Yo puedo ser un héroe Si Un héroe Que los rescata a todos Quien renovará el mundo Ok Quien Quien Tendrá un mundo renovado Es tiempo para el Dr. Robot No El Dr. Eggman El Dr. Eggman Que brilla O algo así No sé muy bien Pero algo así Ok Se me hace pequeña la pantalla Constantemente Y está Eggman Ok No tiene Realmente No tiene mucho sentido O sea Es como medio irónico Saber que Lo que más me costó De todo el juego Fue el inicio de Eggman Ni siquiera el final O sea Al final fue lo más fácil He visto varias guías Porque en la vida Que yo estaba viendo Que era de Sunfire Murió muchas veces Y luego fue como Que de golpe Terminó y fue como ¿Qué pasó? Así que me puse a ver otra guía Y terminó el golpe Y fue como ¿Qué pasó? Otra vez Así que He visto otra guía Y luego he dicho Ah Entonces Con razón Todas las guías Terminan en lo mismo Una explosión blanca Y ya está Sigue también el ataque Es porque lo eliminan A Sony Y eso Básicamente Es lo que yo no entendía Pero Ok Literalmente Este iba a ser El último intento O sea El último intento Me refiero a Por ejemplo Si la parte de Hard Que es el inicio Moría todo el tiempo Iba a dejar el juego Hasta ahí Realmente No iba a decir más Porque Lógicamente No me iba a servir De nada Continuar Básicamente Porque no lo podía superar Pero bueno No sé cuántos finales Me quedarán O sea Quiero que me digan En los comentarios Si es posible Y si alguno sabe Mejor dicho Si tiene Por ejemplo Si sobrevive Tails y Knuckles Sobreviven Un final Un final distinto Eggman y Tails Sobreviven Un final distinto Eggman y Knuckles Sobreviven Un final distinto Básicamente me gustaría saber eso Porque luego Lógicamente Si sobreviven los tres Obtendré el mejor final En cambio Si sobreviven dos Obtendré un final O simplemente será Una muerte distinta Que mueran los dos Y bla 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 No lo sé Me gustaría saberlo Realmente Me gustaría saberlo Ok Y quién ha subido A esta pesadilla Y va a decir Nadie otra vez Y lo va a matar Básicamente Y me va a cerrar el juego Ninguno O bueno Nadie Y ya está Los tres muertos Y ahora Me cierra el juego Lo típico Vamos a abrirlo nuevo Más que nada Para despedir Básicamente Voy a despedir Lógicamente Con el juego abierto Así que Como de costumbre Preparando el video Pero en video Preparando el gameplay En gameplay Así que bueno Ahí está Pero una cosa Que me he dado cuenta Es que si miran ahí arriba No se llega No se si se llega a ver mucho Pero aparece Que está Cream muerta Amy muerta Estos tres también Y esta Que no sé quién es Pero también está ahí Pero bueno Chicos y chicas Me he pinchado Con una espina Bueno Con una espina no Con un Aguja Más que nada Pero bueno Chicos y chicas Voy a dejar acá el episodio De hoy El tercer final solitario Solamente nos quedaría El final completo A menos que haya Finales dobles Que tengo que comprobarlo O si me pueden decir En los comentarios Lo agradecería mucho Pero bueno Espero que les haya gustado Ahorita darle like Comentar y compartir Para ver si no hay un video Acá que os mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay Y el video Como ustedes quieren decir Así que Bye bye Chau Chau Chau